Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva videoconferencia. Como sabéis, esta tarde está dedicada al coaching. Hoy Javier nos ampliará más la posibilidad de ayuda para nuestro inicio a las clases y a la apertura de nuestras entidades. Va a tratar sobre la comunicación y la intencionalidad. Nos hablará sobre tener un plan de desarrollo y crecimiento profesional. Como ya conocéis, Javier Sada ya ha estado con nosotros, pero para algunos de los que no estuvierais en otra conferencia os diré que es Octavo Dan, de la Real Federación Española de Karate y alumno del maestro John Masita. Él desarrolló su vida profesional en una multinacional norteamericana, llegando a ser el primer español en ser vicepresidente mundial. Es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Computense de Madrid y actualmente enfoca su vida profesional como consultor de empresas, consejero y conferenciano. Pues nada, ya sin más le doy paso a Javier. Muchas gracias. Me gustaría compartir con vosotros dos aspectos que han tenido gran importancia en mi vida y no solo la vida profesional, por cierto, porque de verdad creo, quiero compartirlo, porque de verdad creo que pueden aportaros algo. Mirad, todos los que sois entrenadores estáis en el mundo del liderazgo y estar en el mundo del liderazgo implica estar en el mundo de la comunicación y estar en el mundo del crecimiento personal. ¿Por qué? Porque si queréis liderar a alguien, tenemos que ser capaces, por un lado, de comunicar con ellos de forma eficaz. Y por otro lado, si queremos hacerles crecer a nuestros seguidores, pues tenemos que crecer nosotros. Por eso que digo muchas veces de que no se puede dar lo que no se tiene. Tenemos que crecer nosotros y entonces podremos ayudar a otros a crecer. Si no, si queremos influir en los demás, tenemos que invertir en nosotros. Si no, al final, porque el liderazgo es ni más ni menos que influir en otros. Si no influimos en nadie, no estamos liderando, estamos simplemente dando un paseo. Esos son los dos temas, como comentaba Antonio, que he elegido. Y el de la comunicación y el de la intencionalidad. Como en las sesiones anteriores, al final, en pocos minutos, los que nos queden, los dedicaremos a preguntas. Y si no, pues ponéis un correo a la Federación Madrileña y yo me comprometo a contestaros todos uno por uno. Bueno, pues empiezo con el tema de la comunicación. Mirad, este punto de la comunicación tiene que ver con lo siguiente. Los líderes tenéis que tocar el corazón de las personas antes de pedirles su esfuerzo. Es cierto que comunicar es algo que hacemos de forma automática. Todos comunicamos. Es algo que no podemos dejar de hacer. Es como respirar. Incluso en nuestros silencios estamos comunicando. Bueno, pues bien, según los analistas dicen que recibimos en un día, en una jornada de un día, recibimos del orden de entre 30 y 35.000 mensajes. A cualquier sitio que vamos o miramos, algo trata de captar nuestra atención. Redes sociales, correos electrónicos, radio, televisión, prensa, política, amigos, familia. Del orden de 35.000. Fijaros qué cantidad. Pero de esto, ¿qué nos queda? De todo esto que nos llega, ¿qué nos queda? Y por otra parte, de lo que sale de nosotros, nosotros somos capaces de decir en un día del orden de 15.000 o 16.000 palabras. Esto, si os fijáis, en un año es casi un libro. Perdona, en un día es un libro, en un año es una librería entera de libros. Pero de todo esto que entra y que sale de nosotros, ¿qué queda? Bien, pues yo os puedo garantizar que después de 35 años o más de experiencia profesional, la actividad de comunicar, bueno, muchos de estos años han sido metodos internacionales, efectivamente, pero la capacidad de comunicar marca una diferencia entre el éxito o no éxito. Y yo voy un poquito más allá cuando hablo de comunicar, porque todo el mundo comunica, pero solo algunos conectan. Entonces yo casi siempre que hablo de comunicar lo que quiero es hablar de conectar. Mirad, el primer punto, el primer punto de la agenda de un líder, de un profesor, en mi opinión, de un profesor de un club cuando llega a un club nuevo, no es cuántos alumnos tengo, o qué tengo que hacer con estos o con estos otros, cómo busco el potencial aquí o allá. No, 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 no. Lo primero que tiene que hacer es cómo conecto con mi gente. Y esto no lo hace todo el mundo. Conozco a muchos profesionales en el mundo empresarial que precisamente porque llegan a ciertas posiciones con un cierto halo de liderazgo y de prestigio, dicen, bueno, pues vamos a dejar que los demás se acerquen a la montaña y yo ya les guiaré, ya les explicaré cuáles son mis metas y cuáles son mis planes. Bueno, esto, os aseguro que en el largo plazo falla miserablemente. Nadie te va a seguir mucho tiempo, ningún alumno, ningún empleado, para que tú cumplas tus metas, tus sueños y tus visiones, ¿verdad? Entonces, el secreto es conectar. Yo os voy a dar ocho claves para conectar. Yo creo que estas, puede haber alguna más, pero estas cuatro, estos ocho recomendaciones que os voy a dar, yo creo que son claves para conectar. Mirad, la primera sería conectar con nosotros mismos. Parece que si queremos conectar con los demás, ¿verdad? Primero tenemos que conectar con nosotros. ¿Y esto qué significa? Pues conectar con nosotros no significa ni más ni menos que saber lo que hago bien y lo que no hago bien. Saber lo que gusta de mí y lo que no gusta de mí. Pero sobre todo, que tengamos claro que podemos cambiar las cosas, que nos creamos que podemos cambiar las cosas. El otro día, lo decía y lo digo siempre que tengo oportunidad, si yo pensara que hoy no voy a convencer a nadie de los que está conectado de que la comunicación es importante o que tener un plan es importante, no lo haría, no lo haría. Estemos convencidos de que podemos cambiar las cosas. La segunda recomendación sería para conectar apertura y sinceridad. Mirad, cuando queremos convencer a alguien de nuestro proyecto y de nuestra visión, lo mejor que podemos hacer es convencerles de que somos sinceros. Imaginaros un elogio sincero versus un elogio forzado. La diferencia tan tremenda que hay. Y luego simple, ser simples y no sofisticados. Y sobre ser simple luego hablaré un par de comentarios porque creo que es muy importante a la hora de conectar. La tercera recomendación que doy, y yo creo que esto los directores de club lo hacéis muy bien, es conocer a la audiencia. Conocer sus nombres, conocer sus historias. Es verdad que cuando el tema tecnológico avanza, parece que a través de Zoom es más difícil conectar con las personas porque conocer sus nombres y sus historias es más complicado. Pero no creáis que es así. En el fondo, yo puedo perfectamente, antes de esta conferencia, preocuparme por qué está pasando con los clubs, qué temas os pueden preocupar y qué temas no. Entonces, el intento de conectar siempre se puede hacer. Mirad, hace unos meses estuve en una conferencia en Zaragoza. La audiencia era 400 o 500 personas. Y cuando me planté lo de conectar, me dijo el organizador, no, Javier, olvídate de conectar. No, no se puede. Son muchas personas. Me puse en la puerta del auditorio cuando empezó a entrar la gente y empecé a saludar a los que entraron. No pude saludar a todos, evidentemente, pero saludé a bastantes. Cuando iba a empezar mi conferencia allí en el estrado, la primera fila, la segunda fila, la tercera fila eran de personas que había saludado. Y cuando los vi allí mirándome, dije, ya está, ya he empezado a conectar con ellos. Conocer a la audiencia es clave. Yo he estado en un colegio interno, en un colegio de la Armada, hasta que entré a la universidad. Y ahí éramos un grupo de internos que dejamos de vernos cuando salimos, y estuvimos 40 años sin vernos, hasta que se organiza una comida. Y me piden que abra la comida. Y digo, bueno, pues acepto abrir la comida. Y le digo a mi mujer, pues tengo que hacer esta comida, a ver cómo puedo conectar con esta gente. Mi mujer, para animarme, me dice, olvídate, Javier, es imposible, hace 40 años que no los ves, es imposible. Bueno, pues me puse y dije, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Me puse a investigar en Facebook cartas que yo tenía, fotos que yo tenía, historias que yo recordaba. Y por hacer la historia corta, cuando abrí la comida, algunos se emocionaron, muchos se emocionaron. Cuando empecé a nombrar sus historias, sus aventuras, sus nombres, se emocionaron. Siempre se puede conectar. La cuarta recomendación sería que vivamos lo que predicamos. Es impresionante en nuestros seguidores, alumnos o empleados, lo rápido que se dan cuenta, lo rápido que se dan cuenta si lo que pensamos, decimos y hacemos no coincide. El actuar como modelo aquí es clave. Gandhi tuvo una bronca estupenda en el Parlamento Británico en uno de sus primeros debates sobre la independencia de la India. A la entrada una gran bronca y a la salida un gran aplauso. Y cuando le preguntaban al secretario, ¿cómo es posible que este señor sea capaz de llevar el hilo conductor de esta forma? Y decía el secretario de Gandhi, es muy fácil. Le decía a la prensa, el señor Gandhi lo que piensa, lo que dice y lo que hace es lo mismo. Él no necesita guiones, necesita chuletas para saber por dónde va. Vivir lo que se predica. La quinta, buscar a los otros. Mirar, buscar a los otros es simplemente demostrar que los otros te interesan. Con la única recomendación que para crear un equilibrio razonable entre lo personal y lo no personal, hay veces que demostrando, tratando de demostrar a la gente que te interesan sus vidas, pues puedes cruzar una línea que es inapropiada. No nos olvidemos que nuestros alumnos tienen sus vidas y que todo lo que sucede en la vida de una persona matiza, matiza todos los aspectos de su vida, de entrenamiento y de todo. Por lo tanto, tengamos que tener cuidado con qué significa buscar a los otros y demostrar interés por ellos. Yo cuando hablo con los ejecutivos de este tema, les dejo con una frase, porque este es un error que yo he cometido de joven, y es que iba demasiado deprisa hacia donde quería ir y me olvidaba un poco de mi gente. Yo ahora, sin embargo, a los ejecutivos con los que trabajo, les digo, caminar despacio entre vuestra gente, caminar despacio entre vuestra gente, que os paren y que os pregunten y hablar con ellos. La sexta recomendación que os daría para conectar es enfocarse en los demás. Enfocarse en los demás no es ni más ni menos que tratar de decir lo que los demás necesitan oír, pero no lo que yo quiero deciros. Yo cuando preparaba esta charla, estaba tratando de entender lo que creo que os puede aportar valor, no lo que a mí me apetece contar porque es un tema que me gusta más. Estuve en una reunión, para que veáis lo que quiero decir con enfocarse en los demás. Estuve en una reunión con el dueño y presidente de la compañía Lenovo de ordenadores en China, en Shanghai, y tenía 30 minutos con él, y en el minuto 20 me dice, Javier, acompáñame un momento. Yo dije, qué extraño, me quedan 10 minutos que me haya aportado este hombre la reunión. Salimos al hall que tiene allí la compañía Lenovo en esta ciudad, en Shanghai, precioso de cristal. Salimos al hall y se empiezan a abrir puertas de muchos despachos y empieza a salir gente. Y veo que el CEO de la compañía empieza a hablar con los empleados y a preguntarles por sus hijos, por los estudios, por el deporte, por sus proyectos. Empieza a hablar con todos. 10 minutos, y a los 10 minutos todos desaparecimos, volvimos al despacho. Esto significa enfocarse en los demás. Dejar a veces 10 minutos tu agenda que tenemos tan meticulosa y decir, esto es para los demás. Recomendación número 7, creer en los demás. Merece la pena confiar en la gente, merece la pena creer en los demás. Mirad, pensar, los que estáis hoy en la cosa, y aquí en la federación escuchándome, pensar en una persona que confíe ciegamente en vosotros. Un nombre de una persona que confíe ciegamente en vosotros. Y ahora pensar, ¿cómo os comportáis con esa persona? A que os comportáis de forma especial. Y os comportáis de forma especial porque tenéis una reputación con esa persona que no podéis defraudar. Solo por esto merece la pena confiar en la gente. Yo siempre digo, porque hay personalidades más, más de esto de confiar o no confiar. Yo siempre digo que la mejor forma, la mejor forma de saber si puedes confiar en una persona o no, es confiando en esa persona. Es la mejor forma. Y la última, recomendación número ocho, es ofrecer dirección y esperanza. Esto conecta. Nuestra gente necesita dirección para ir de A a B. Y esa guía se la podéis dar vosotros como líderes de ellos. Vuestra gente necesita creer, porque todos lo creemos, que mañana va a ser mejor. Que mañana voy a ser mejor karateka, que mañana voy a ser mejor persona, que mañana me va a ir mejor en mi trabajo. Esa esperanza, esa esperanza se la tenéis que dar vosotros. Bueno, pues estas ocho cosas conectan. Estas ocho cosas conectan. Hay un elemento común en las ocho, ¿sabéis cuál es? Hay un elemento común para conectar. Y está en todas. Cuando tú quieres conectar con una persona, si tú hablas con ella de familia, o hablas de trabajo, o hablas de deporte, o hablas de algún tema concreto, puede ser político o no político, son temas que ayudan a conectar. Pero hay una palabra que es mágica. Hay una palabra que es mágica. Que es la palabra por qué. Por qué. Porque si a mí me pregunta, si yo le digo a alguien, pues esta tarde voy a dar una charla en la Federación Madrileña de Karate. Esa persona me puede decir, pues qué bien, pues nada, que te salga bien y tal. Y ya está, se termina la conversación. Pero si esa persona me dice, ah, vas a dar una charla, ¿por qué la vas a dar? En ese momento tengo que empezar a hablar de una forma que ya estoy conectando o esa persona está conectando conmigo. Por lo tanto, hay un terreno común. Y esta palabra es mágica. Pero de cara a conectar, no olvidaros de esta recomendación. A la gente, a nuestra gente, no le importa nada, no le importa lo que sabemos, hasta que no saben lo que nos importa. Pero para conectar, y hay dos formas, es de uno a uno, en el one to one, o del uno a muchos. ¿Cuál es más importante? Pues depende. Lo que sí os digo es que la mayoría de las situaciones importantes de nuestra vida se producen en el uno a uno. En el uno a muchos es más complicado. Es más complicado porque no tienes la referencia del lenguaje corporal. No sabes muy bien cómo lo estás haciendo. Tienes que tener muy clara la visión, la visión y el mensaje para no equivocarte. Pero amigos, si queremos conectar, tendremos que preguntar, ¿verdad? Y preguntar tiene un pequeño problema, que es el de escuchar. Preguntar, por cierto, en nuestra cultura, es un poco cuesta arriba. Digamos que a las culturas mediterráneas nos cuesta preguntar. En las culturas anglosajonas, el preguntar está a la orden del día, desde pequeñitos. A nosotros nos cuesta más. Yo a mis hijos siempre les he dicho, desde pequeños les decía, hijos, es mejor que seáis o parezcáis necios cinco minutos que lo seáis el resto de vuestra vida. Preguntar, preguntar. Y yo os digo ahora a vosotros una cosa. A mí me ha ido mucho mejor en la vida, mucho mejor, por las preguntas que he hecho que por las respuestas que he dado. Pero, como os decía, preguntar tiene un problema. Y es que hay que escuchar. Si preguntas es para escuchar, ¿verdad? Y no voy a hablar del apartado hoy de escuchar en detalle, porque eso nos llevaría a una tarde o un día. Pero sí me gustaría deciros por qué es importante, qué barreras tiene y cómo se puede hacer bien. Mirad, para mí es uno de los tres delirios que tiene el ser humano. Para mí el ser humano tiene tres delirios y yo me reconozco víctima de los tres. O sea, que no creáis que presumo de nada. Y el ser humano tiene estos tres delirios, en mi opinión. Todos pensamos que conducimos bien. Todos pensamos que tenemos un gran sentido del humor. Y todos pensamos que escuchamos bastante bien. Y no es así. Y no es así. Pero bueno, ¿por qué? Decía, ¿por qué es importante escuchar? ¿Qué barreras tiene y cómo podríamos hacerlo bien? Mirad, ¿por qué es importante? Primero, porque cuando tú escuchas, entiendes a la gente. Parece que si quieres liderar a unos alumnos o quieres liderar a unos empleados, pues tienes que entenderlos. Eso parece obvio, ¿verdad? Segundo, porque cuando tú escuchas, aprendes. Yo cada día que salgo de casa, por las mañanas me digo, Javier, hoy de lo que hables no vas a aprender nada. Si aprendes algo, es de lo que escuches. De lo que escuches con atención. La tercera razón por la cual es importante, es porque cuando tú escuchas, transmites seguridad a la persona que está hablando. Y esa seguridad ayuda a conectar. La cuarta razón es porque tú cuando escuchas, estás transmitiendo confianza. Mirad, una de las mejores directoras o directores que he tenido en mi vida, en mi equipo, era una americana, se llamaba Ann Smith, directora de marketing. Ella era de marketing, me llevaba al marketing de todo el mundo. Y un día al salir de una reunión me dijo, Javier, creo que no me escuchas cuando hablas, cuando hablo. Y la verdad es que me dolió el comentario, porque pensé que tenía razón. Dije, me parece que tiene razón, es que no la escucho con atención, no la escucho. A partir de ese día, en mi cuadernito, que yo suelo llevar a las reuniones, me apuntaba en la parte superior derecha una E, de escucha, Javier, escucha, escucha. En el fondo, en el fondo lo que esta mujer me estaba diciendo era, Javier, no sé si me fío de ti. Y era simplemente por eso, porque no se sentía escuchada. Otra razón por la cual es importante, porque se establece lealtad. Cuando tú escuchas, el que habla empieza a sentirse leal hacia ti. Y la gente necesita que se le escuche. Nuestra gente necesita que se le escuche. ¿Y sabéis lo que pasa cuando no se le escucha? Que se buscan a alguien que sí les escuche. Es cuestión de tiempo. Tarde o temprano se buscan a alguien que les escuche. Y por último, y esta es muy obvia, ¿verdad? Porque cuando escuchas, demuestras respeto hacia los demás. Hay unas ciertas barreras. Esto yo sé que no es fácil. Por eso es uno de los delirios. Todos nos creemos que lo hacemos muy bien. Tengo muchísimas anécdotas de esto, pero bueno, hoy no tenemos tiempo. Pero las barreras son las siguientes. Mirad, nos gusta mucho hablar. Yo no sé si hay que hablar la mitad de lo que se escucha o la tercera parte. No lo sé, pero nos gusta hablar. Y esto es una barrera. Otra barrera es que nuestro foco, la capacidad de hacer foco, yo soy capaz de hablaros, como mucho, a 180 palabras por minuto. Sin embargo, vosotros seríais capaces de escuchar hasta 350 palabras por minuto. ¿Esto qué quiere decir? Que vosotros vais sobraos. Y como vais sobraos, os sobra foco. Y eso produce distracción. Esto, el ejemplo más claro es conducir. Cuando tú vas conduciendo, tienes atención suficiente para escuchar lo que pasa en el asiento de atrás, para escuchar la radio, para ver la señora que cruza con el carrito y para ver aquel coche. Por lo tanto, vamos conduciendo, sí, pero vamos sobraos. Pues esto es igual. Esto es igual. Que el foco cuesta mantenerlo porque nos sobra capacidad. Otra barrera que tenemos es la fatiga mental. Esto es cansado. Esto yo siempre lo explico con una anécdota de Ronald Reagan, que tiene un libro de anécdotas muy buenas, muy divertidas. Y Ronald Reagan contaba una anécdota de dos psiquiatras, uno joven y otro bastante mayor, que iban a trabajar al hospital muy tempranitos los dos, muy trajeados, muy bien peinados, su corbatita, y salían por la noche. El mayor salía con su corbatita trajeado, muy bien peinado, y el joven siempre salía descamisado, sin corbata, despeinado. Todos los días así, hasta que un día el joven le pregunta al mayor, oiga, perdone, doctor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo todo el día me desarbole de esta manera, me desarme de esta manera y usted sale y ha hecho un pincel? ¿Cómo es posible? Después de escuchar esas historias terribles, le dice el psiquiatra mayor, ah, pero usted escucha, es decir, escuchar es agotador, a escuchar es agotador. Otra barrera son los prejuicios mentales, prejuicios que tenemos que oímos lo que queremos oír, o el bagaje emocional. Lo del bagaje emocional se entiende muy bien cuando se dice, mira, enamorarse con un dolor de muelas es muy complicado, ¿verdad? Pues escuchar es lo mismo, escuchar es complicado si no te encuentras bien. ¿Cómo hacerlo bien? ¿Por qué es importante? ¿Qué barreras tenemos? ¿Y cómo hacerlo bien? Pues cómo hacerlo bien es muy simple. Por ejemplo, mirando a la persona que habla, no moviendo las llaves del coche, no moviendo un bolierfo, no mirando el teléfono, no interrumpiendo para demostrar los sagaces que somos, no juzgar hasta no oír la historia completa, muy importante, hacer alguna pregunta, si no haces preguntas es difícil que demuestres que estás escuchando. Fíjate, y voy a casi terminar con lo de escuchar, de lo que se dice, por ejemplo, podría decir en una oficina, de lo que se dice en un club, de lo que se dice en un club, vosotros oís la mitad y de lo que oís escucháis la mitad y de lo que escucháis entendéis la mitad y de lo que entendéis os creéis la mitad y de lo que os creéis recordáis la mitad. Cuando haces todas estas mitades al final no te queda casi nada si no has prestado atención a escuchar. Se cometen muchos errores a la hora de comunicar, es fácil cometer errores. Sobre todo mi experiencia ha sido una parte de vida internacional y ahí los matices son muy importantes porque hay veces que dices ¿pero cómo estoy diciendo esto así si yo lo que querría es expresarlo de otra forma? Los matices son muy importantes y tengo ejemplos un poco incluso divertidos de expresiones que he visto en distintos países que estaban escritas tratando de decir una cosa pero en realidad decían otra. Por ejemplo, en una tintorería no, en una lavandería en Roma en Italia pues un cartel en inglés que ponía señoras quítense aquí la ropa y pasen el resto de la tarde disfrutando. Probablemente lo que quería decir el cartel era otra cosa pero claramente el mensaje era bastante confuso o sea cuando comunicas se cometen errores. yo como he estado en entornos complicados de comunicar porque eran internacionales mi fórmula mi fórmula fijaros que simple es hacerlo simple hacerlo despacio y hacerlo sonriendo y podéis decir ¿por qué sonriendo? Porque mira si te fallan los dos primeros cuando tú sonríes le estás diciendo a la gente me importáis y os aprecio y eso es una buena forma de conectar y simple ¿qué significa? Pues simple significa no ser sofisticado utilizar un lenguaje natural simple no significa brutal ser brutal en la comunicación en la conexión simple significa ser pues eso tener tener conversación directa repetir ser claro y seguro y lo de simple que parece que es simple es lo más complicado que os podéis imaginar si si yo lo digo a un a un empleado de la organización oye ven y me cuentas esto en 20 minutos pues evidentemente me vendría en 20 minutos me lo contaría pero si cuando viene le digo tienes 5 minutos pues ya tiene un problema para contarme 5 minutos y si le digo no mira no tienes 5 acompáñame en el ascensor tienes un minuto cuéntamelo en este minuto cuanto más simple lo tienes que hacer más complicado es el mensaje yo he visto en una reunión un comentario fuerte dicho de un directivo a un señor que estaba presentando cuando llevaba un rato presentando le dice mira perdona que te interrumpa si no me lo sabes decir de forma más simple es que no sabes lo suficiente todavía por lo tanto simplificar es complicado y termino el tema de conectar y os dejo un ejemplo y vosotros decidís quién conecto mejor dos primeros ministros ingleses dos primeros ministros ya hace años Gladstone y Disraeli se llamaban distintas épocas una señora la misma señora con seis meses de diferencia cena con uno cena con el primero con Gladstone sale de la cena diciendo Mr. Gladstone es el señor más brillante que he conocido seis meses después segunda cena la misma señora cena con el primer ministro de Israel y la señora sale diciendo soy la mujer más inteligente del mundo ¿quién de los dos creéis que conecto mejor con la señora? la respuesta os la dejo os la dejo en el aire porque ahora quiero hablar de la segunda parte de esta charla que es la intencionalidad mirar hace años me encontré con una pregunta que no supe responder y el impacto me sigue acompañando como directivo joven la compañía nos reunió a seis o siete en una ciudad europea y nos empezó a preparar allí para ver nuestro potencial estábamos trabajando dos días en una sala de reuniones y había un observador en la sala el observador era el presidente de la compañía en Europa el presidente en uno de los descansos se me acercó y me dijo Javier ¿te puedo hacer una pregunta? dije claro y me dijo ¿cuál es tu plan de crecimiento personal? ¿cuál es tu plan de crecimiento personal? la pregunta me pilló por sorpresa y traté creo que estuve balbuceando durante unos minutos una media respuesta empecé a hablarle de lo dura que era mi vida las reuniones tan difíciles que tenía las horas que trabajaba los viajes que hacía y cada vez me sentía peor a medida que iba explicándolo me daba cuenta que no estaba contestando la pregunta me sentía como si estuviera volando con una avioneta pidiendo pista y que no me la dan y que la gasolina se me acaba y que tengo que aterrizar pero me ayudó aterrizar porque me dijo o sea que no lo tienes ¿verdad? y le dije pues no con todo el dolor de mi corazón no y lo que me dolió no fue no tenerlo os digo la verdad lo que me dolió es no saber no saber entonces que lo necesitaba y me dijo Javier nadie crece porque sí nadie crece porque sí tienes que tener un plan yo reconozco que aquella situación produjo un cambio en mi vida ahora cada año cada mes cada día incluido hoy incluido hoy a las seis y media de la mañana hago algo al respecto la mayoría de las personas dedican más tiempo a planificar sus vacaciones de verano que a planificar su vida ¿y por qué sucede esto? pues sucede esto porque se suele caer en una serie de trampas y otra vez os voy a dar ocho razones por las cuales no lo tenemos porque esta pregunta la he hecho muchas veces con muchos directivos les he dicho ¿cuál es tu plan de crecimiento personal? y no ha habido ni uno ni uno solo que me haya contestado como un como una respuesta bien construida armada ¿verdad? bueno pues las trampas en las que caemos para no tenerlo son las siguientes y os voy a dar ocho otra vez la primera es que pensamos que esto del crecimiento es automático ¿verdad? como somos pequeños de repente andamos mejor corremos mejor hablamos mejor pero esto cuando llegas a la edad adulta esto ya no es así ya no es así tienes que tomar el control de tu vida tienes que tener algo un plan hay a mí hay veces que me ha dicho algo es que yo tengo tantos años de experiencia en este grado de edad o que tengo o que tengo algún ejecutivo es que yo tengo 10 años de experiencia como CEO de esta empresa y algunos les he dicho ¿estás seguro que tienes 10 años de experiencia? o tienes un año repetido 10 veces porque no es lo mismo no es lo mismo 10 años de experiencia que un año y luego repetir ese año 10 veces ¿verdad? por lo tanto no es automático la segunda trampa es que decimos es que no sé cómo pues si no sabes cómo pregunta porque hay gente que sí sabe hay personas creativas que sí saben yo era reactivo no lo tenía y me hice creativo fijaros que la palabra creativo es la misma tiene exactamente las mismas letras lo único que la C reactivo está en medio y en creativo está al principio como por lo que hice fue poner la C al principio suena fácil pero si no sabes cómo pues preguntemos otra trampa en la que caemos es la de es que no es el momento bueno cuanto más esperemos cuanto más esperemos mayor será la posibilidad de que ya no lo necesitemos cuántas cuántas cosas se han frustrado en la vida por decir no es el momento dicen dicen que la humanidad sería distinta si todos el mundo hubiera hecho lo que ha pensado que iba a hacer lo que ha decidido hacer el otro día se hablaba de las cinco ranas que están en una roca y una decide saltar ¿cuántas quedan? quedan cinco ha decidido saltar pero no ha saltado todavía no ha llegado su momento de saltar cuando estemos listos cuando estemos listos al 80% pasemos pasemos a la acción porque es que si no nunca será el momento nunca será el momento la cuarta la cuarta trampa en la que caemos es el miedo a equivocarme verdad es decir aquí hay tenemos que entender los líderes que tenemos que aceptar que no siempre tenemos todas las respuestas no las vamos a tener nunca nos vamos a equivocar y nos vamos a equivocar a menudo os decía el otro día que yo al principio de mi carrera me hacía la pregunta equivocada y es ¿qué haría yo con mi vida? Javier ¿qué harías tú con tu vida? Javier si si el error no existiese en la pregunta correcta debería haber sido Javier ¿qué harías tú con tu vida? si tu actitud ante el error fuera distinta tu percepción del error fuera distinta mi actitud era de miedo la verdad es que yo nunca he sido bueno en la primera entonces nunca era bueno en la primera si hubierais visto mi primera conferencia mi primer consejo de administración mi primera reunión fue un desastre y era precisamente ese miedo a equivocarme el líder aficionado piensa que tiene que vencer su miedo el líder profesional sabe perfectamente que no lo va a vencer que lo puede lo puede lidiar lo puede domar pero que no lo va a vencer la quinta trampa en la que caemos es queremos ser perfectos queremos hacer el plan perfecto esto es un poco parecido al de equivocarme pero si quiero empezar si quiero encontrar la mejor forma de tener un plan lo mejor es empezar ya porque además lo vas a ir perfeccionando a medida que lo vayas haciendo otra forma es la inspiración ¿verdad? cuando dices es que no estoy inspirado no estoy inspirado para hacer mi plan si estamos esperando si estáis esperando que llegue ese rayo y que nos ilumine y digas ya estoy inspirado ya sé como tengo que crecer y desarrollarme y ser mejor karateka mejor profesional si estáis esperando que llegue ese rayo ya os lo digo no va a llegar nunca no va a llegar nunca yo tenía cientos de razones para no empezar a hacer mi plan aquel día que me hicieron esta pregunta cientos de razones basadas en mi pereza mi ignorancia mi falta de medios y sin embargo pues empecé mirad hay un libro no os he recomendado en estas dos sesiones ningún libro pero por si os apetece este verano este verano leer algo os voy a dejar uno que tiene que ver con lo que estoy diciendo ahora mismo que se llama un libro que se llama La paradoja si os apetece leer algo interesante relacionado con esto La paradoja es un libro que ha escrito James Hunter escribe James Hunter con H porque él habla precisamente de esto habla precisamente de esto de la inspiración hasta que no llega hay un momento que es clave en el libro este es un libro que me ha marcado en cierto modo este libro dice en algunos momentos hay un momento en el que dice las personas actuamos según nuestros sentimientos si yo siento simpatía por ti pues seré simpático si mi sentimiento dado hacia ti es de antipatía pues voy a ser antipático ¿verdad? dice que las personas actuamos según nuestros sentimientos pues la paradoja de la praxis de la paradoja es que lo contrario también es cierto es decir si tú actúas en una determinada dirección de una forma determinada aparece un sentimiento relacionado con la forma de actuar y os pongo un ejemplo que lo vais a entender enseguida no sé si habéis estado en alguna ONG o participáis o estáis en labores de este tipo pero imaginaros dar de comer a un anciano enfermo que no conoces de nada en una residencia es imposible que al principio sientas cariño por esa persona es imposible tú empiezas a hacerlo y las acciones y las acciones continuadas de ayudar a esa persona te acaban despertando el sentimiento de cariño esa es la belleza de la paradoja esa es la belleza de la paradoja y esto aplica a muchos temas hoy podríamos hablar de muchos de muchos sentimientos que se producen como consecuencia de que tú decides actuar de una forma determinada acaba apareciendo el sentimiento por lo tanto no esperéis a estar inspirados empezar a desarrollar un plan de crecimiento y la inspiración os llegará la trampa número 7 es que nos queremos comparar con otros y esto os lo resuelvo muy simplemente si si queréis ser el mejor de la clase siempre o si sois siempre el mejor de la clase estáis en la clase equivocada no compararos con nadie compararos con vosotros mismos y la última trampa en la que caemos es la de decir es que creí que esto era más fácil esto del plan creí que era un poco más fácil no es fácil no mirar ya casi en la suerte no cree casi nadie la suerte es estar formado que tener una actitud que hablamos el otro día buena que surge la oportunidad y pasar a la acción eso es la suerte y todo eso no es fácil para adquirir esta intencionalidad que yo hoy os quiero transmitir lo primero que yo haría sería no preguntarme cuánto tiempo me va a llevar cuánto me va a costar esto qué esfuerzo me requiere la pregunta que yo me haría es cuánto de lejos me va a llevar mi plan cuánto de lejos no necesitáis la respuesta de inmediato yo tengo ya muchos años llevo muchos años trabajando con mi plan y todavía no tengo la respuesta pero sin duda me ha ayudado a fijar el rumbo lo segundo es la inmediatez el ahora el evitar el más tarde ya esto lo haré más tarde esta dieta la empezaré mañana este entrenamiento lo empezaré más tarde yo creo que las personas se arrepienten mucho más de las oportunidades que dejas pasar que de aquellas que no dejas pasar y fracasas te arrepientes siempre mucho más de las que has dejado pasar sin intentarlo después de enfrentarnos a nuestros miedos para buscar esa intencionalidad enfrentarnos a nuestros miedos pues hacerlo mal miedos financieros porque hay veces que un plan implica invertir en uno en cosas en cosillos en lo que sea miedos financieros miedo al que dirán con respecto al miedo al que dirán dejármelo de mi fórmula yo tengo una fórmula que la llamo del 20 20, 40, 60 y os digo porque la llamo del 20, 40, 60 porque yo hasta los 20 años me preocupaba mucho lo que dijeran los demás no, esto no lo hago porque fulanito va a pensar o porque fulanita o porque esto lo van a pensar esto hasta los 20 a los 40 empecé a decir pues que piensen lo que piensen que piensen lo que quieran yo tengo claro que esto lo tengo que hacer y lo voy a hacer y a los 60 me he dado cuenta que nadie pensaba nada que nadie pensaba nada que eran comedoras de coco mía y la regla del 20 40, 60 y ya estoy como ya ha pasado los 60 ahora me he dado cuenta digo pues que lo pensaban si era comedora de coco mía bueno enfrentaros a vuestros miedos y después fuera a rutinas esa rutina que nos hace que si hay crecimiento sea accidental salirse del carril de la rutina es importante no es una tontería no es por casualidad que una de las definiciones de demencia es hacer siempre lo mismo y esperar que los resultados sean distintos bueno crecer implica esto que os pido hoy implica y os lo decía al principio invertir en vosotros mismos por eso de que no se puede dar lo que no se tiene parece egoísta invertir en uno mismo pero la zafata del avión cuando hay un problema lo primero que te dice es pongas usted la mascarilla y luego ayude pero primero póngase usted la mascarilla porque si no no va a poder ayudar a nadie invertir en uno mismo la federación de madrid necesita crecer va a crecer si crecen sus personas y sus personas crecerán si crecen sus líderes hay patrones que funcionan mejores mandos líderes mejores soldados mejores profesores mejores maestros mejores padres mejores hijos son patrones que funcionan no son discutibles crecer implica no aflojar el paso ¿por qué digo esto? porque porque lo que os lleva a determinadas situaciones de éxito no es lo que os va a mantener allí cada éxito es una llave de una habitación de un problema un poco más difícil no aflojar el paso y crear un entorno de crecimiento mirar esto lo hacen muy pocas empresas que la federación sea un organismo que sea un entorno de crecimiento es clave ¿qué es un entorno de crecimiento? un entorno de crecimiento es un entorno que pasa una serie de cosas la primera admites que haya otros mejores que tú te parece natural que haya otros mejores que tú en muchas cosas el líder no siempre tiene que tomar la decisión no la toma la persona de su equipo que está más capacitada y tú como líder te conviertes en su cheerleader y le aplaudes y a él le motivas a él le haces crecer y tú eres mejor líder por eso y esto estamos hartos de ver en el mundo empresarial y en el mundo político sobre todo lo que cuesta aceptar que haya otros mejores que tú alrededor tuya eso es crear un entorno de crecimiento que la gente tome riesgos que todos los días haga algo que le dé vértigo que se abracen al cambio que el clima sea positivo bueno pues una chuleta si yo os dejara una chuletita muy corta de crecimiento porque hoy no tenemos tiempo de hacer más y porque esto es un tema que tiene un poco más de calado también pero yo os diría primero comprometeros nada sucede si no hay un compromiso dos identificar dos o tres áreas no más dos o tres áreas en las que queráis crecer como profesores como instructores como directores de club como personas dos o tres después hacerlo público ¿qué significa hacerlo público? coger a alguien que os quiera que os aprecie que os respete y compartirlo con ellos porque no os imagináis la presión que os metéis en el cuerpo en ese momento cuando decís quiero hacer esto lo cuarto es invierte cada día una hora cada día significa cada día sábados y domingos incluidos una hora yo quiero mejorar mi capacidad de comunicar todos los días una hora en mejorar mi capacidad de comunicar y una hora a la semana para ver el progreso y por último compartir el progreso con esas personas con esos amigos con los que habéis decidido hacer público lo que queréis hacer que se alegran fenomenal que no se alegran de vuestro progreso cambiar de amigos pero también son los buenos bueno pues con esto cierro paso a cerrar paso a cerrar amigos y amigas mirad estos dos días os he dejado cuatro mensajes hemos hablado de actitud hemos hablado de del fracaso hemos hablado de la comunicación y hemos hablado de la intencionalidad estas cuatro cosas marcan una diferencia marcan una diferencia importante en el liderazgo ¿se puede ser un líder sin estas cosas? sí probablemente ¿se puede ser un líder excelente? no mirad la comunicación es esencial no es un lujo no es un lujo si queréis influir en las personas tenéis que desarrollar la capacidad de comunicaros con ellos hábilmente y si queréis hacerles crecer pues tenéis que invertir en vosotros y tenéis que tener un plan porque esto como os decía antes esto va a influir si no influimos en nadie no estamos con respecto a crecer con respecto a crecer voy a intentar dar una anécdota que le comentaba el otro día Antonio al presidente y a su equipo hay un salón en Londres donde hace tiempo se hizo un homenaje a un líder valiente muerto que se llama George Mallory George Mallory había intentado escalar el Everest lo intentó con unos medios inadecuados y fracasó hizo un segundo intento con unos medios mejorados y volvió a fracasar y hizo un tercer intento con unos medios perfectamente organizados y desgraciadamente pues las circunstancias el mal tiempo las tormentas y las avalanchas acabaron con la vida de Mallory la mitad de su equipo pues a este equipo le dieron un homenaje en Londres en este salón y cuando les estaban dando el homenaje uno de los supervivientes se levantó para dar las gracias que dijo hablo en nombre de todos los líderes valientes vivos y por nacer y te hablo a ti montaña te hablo a ti Everest decía nos has derrotado una vez nos has derrotado dos veces y nos has derrotado tres veces pero te digo una cosa un día te derrotaremos nosotros porque tú no puedes crecer y nosotros sí podemos crecer unos años más tarde Hillary hacía cumbre y hoy día casi 10.000 personas han hecho cumbre en el Everest bueno pues eso es un poco lo que los líderes pueden conseguir cualquier creciendo creciendo pueden conseguir cualquier meta mirar todos y acabo ya enseguida todos vosotros queréis marcar una diferencia en vuestros alumnos queréis causar un impacto positivo en todos el problema es que muchas veces queremos incorporar estas competencias de las cuales yo he hablado pero nuestras agendas diarias nuestros viejos tabúes nos impiden muchas veces que consigamos el tiempo necesario y sabéis lo que pasa lentamente muy lentamente se va produciendo que nos convertimos en un qué en vez de un quién es decir nos levantamos madrugamos soñamos que vamos al coche vamos a la reunión teléfono reunión casa al día siguiente nos levantamos soñamos teléfono reunión reunión coche casa y lentamente sucede con los años nos vamos convirtiendo en lo que qué hacemos en vez de en quién de verdad somos las tres palabras más tristes que se pueden decir en un momento de la vida determinado en el cual me encuentro y vosotros llegaréis es las tres palabras más tristes son podría haber sido podría haber sido que he hecho con mi vida que he hecho con el potencial que tengo he alcanzado el potencial que yo tenía he tenido un plan para alcanzarlo y he peleado por él o me he dedicado a cumplir las expectativas de los demás de mis padres de mis amigos de mi marido de mi mujer qué he hecho con mi vida bueno pues si estas cosas que os he comentado estas cuatro cosas de estos dos días os hacen vibrar un poco ese espíritu de líderes que tenéis y los incorporáis a vuestra forma de trabajar a vuestra forma de vivir yo os garantizo os garantizo que tendrán un impacto positivo en vuestra vida profesional y personal pero no solo en la vuestra también en la de las personas cercanas a vosotros en vuestros entornos la única garantía amigos y amigas porque la única garantía la única de que mañana sea mejor la única es que mejoremos nuestro liderazgo y muchas gracias por vuestro tiempo a todos bien pues muchas gracias Javier estoy viendo la cara de los que están escuchándote y la verdad es que no se ha movido ni un milímetro no sé si es que se ha congelado la imagen voy incluso aquí a unos aplausos nada te podría decir muchas cosas pero te voy a decir una muchas gracias nos hace falta y está muy bien bien tengo dos preguntas para hacerte que nos han hecho aquí y te comento mira la pregunta la primera que me hacen es la siguiente para conectar con la audiencia ¿no sería mejor mostrarse cercano y con humildad en el grupo dentro del grupo y al mismo nivel más que de superior? por supuesto por supuesto mira yo creo que está dentro de mis esquemas de lo que lo sé que de una de las cosas que os he querido transmitir es precisamente humildad he querido hay otro libro muy bonito que se llama de lo bueno a lo excelente de Jim Collins que estudia por qué los líderes que tienen éxito lo tienen constantemente y encuentra unos líderes y trata de apartar y trata de apartar los trazos las características de los líderes pero hay un trazo que no puede apartar porque aflora como el corcho en todos ellos y es la humildad la humildad conectar cuando tú te muestras humilde entre otras cosas mirad mi definición de liderazgo con la que empiezo con la que empiezo muchos debates y muchas conferencias por si hay alguien que no está de acuerdo pues no seguir y es que en el corazón del liderazgo está el servicio a los demás el valor añadido de cualquier federación de cualquier organización de esta federación vendrá de aquellas personas con ese espíritu de servicio a cualquier nivel y eso está relacionado con los mismos bien pues te voy a hacer la segunda por favor apagar los micros porque si no se va a ir ¿vale? bueno como director de club me dicen es mejor trabajar la comunicación o la intencionalidad y cómo debemos hacerlo en estas horas tan especiales que bueno que los alumnos tienen cierto miedo a poder venir al club a entrenar la comunicación o la intencionalidad respuesta sí es lo mismo que no decir nada ¿verdad? porque tienen porque es que mirad la razón y esto no lo dice Javier Sada lo dice por ejemplo Harvard la razón número uno número uno para progresar en la vida es comunicar eficazmente por lo tanto es más importante eso o tener un plan de desarrollo personal yo creo que si en tu plan de desarrollo personal incluyes comunicar pero en vez de comunicar llamémosle conectar pues mejor ¿no? o sea que la respuesta es ambas ambas yo pondría un plan de desarrollo personal en el cual que por cierto lo tengo incluir la capacidad de mejorar mejorar cada día un poco más mi habilidad de comunicar y de conectar bien pues por ahora no veo ninguna pregunta más así que le voy a pasar a Antonio Torres al presidente para que la no sé que tú Javier quieras comentar algo antes daros las gracias a vosotros por vuestro tiempo de este sábado y del sábado pasado deciros que para mí ha sido un honor estar en esta casa ahí con vosotros y que cualquier duda que tengáis cualquier pensamiento que os apetezca profundizar sobre él ponéis un correo tenéis a vuestra entera disposición ponéis un correo y toda la federación y ya tenéis tenéis mi compromiso de que os daré una respuesta Vale pues Antonio cuando tú quieras Vale oye pues nada yo primero quería agradecer a Javier todo el esfuerzo que ha estado haciendo por estar aquí con nosotros sé que tiene muchos compromisos y tiene su tiempo es muy muy valioso y le agradezco muchísimo que nos haya dedicado dos sábados a nosotros para intentar ayudarnos la verdad que nos ha abierto muchos caminos y estoy de acuerdo con la mayoría de la gente que en los chats están poniendo que la conferencia ha sido excelente y que te damos las gracias por ello así que muchas gracias Javier gracias Gracias.